Cada vez más familias migrantes optan por quedarse en México tras ver su sueño truncado de cruzar la frontera a Estados Unidos. Los más afectados con el pasar de los meses e incluso años son los menores, porque al arribar a un sitio desconocido ven detenida su educación y la convivencia con otros niños de su edad. Hubo algunos niños migrantes o no que no continuaron con sus estudios y afecta desde lo socioemocional hasta lo cognitivo. Entonces es un rezago que se va quedando y para salir de él requiere mucho esfuerzo y tiempo. La Escuela Primaria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio en Ciudad Juárez ha recibido a decenas de niños migrantes quienes, a decir de los profesores, se han adaptado bien al sistema de enseñanza mexicano. Estamos trabajando con todos de la misma manera y pues esa es una de las ventajas más grandes que hemos tenido, que se adaptan inmediatamente. Menores provenientes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y estados al sur de México han formado parte de este programa que busca desarrollar el estudio de los menores y otorgarles una constancia válida que terminará por servirles como documento oficial en caso de lograr ingresar a Estados Unidos. Nuestro objetivo principal es que ellos continúen estudiando, continúen con sus programas educativos, pero que también se les valide con una constancia que estuvieron estudiando en México y que van de paso. Alrededor de 200 niños migrantes pertenecen al programa establecido desde septiembre del 2022 en la zona fronteriza al norte del Estado Mexicano de Chihuahua. La educación es un derecho universal y los maestros dicen que seguirán apoyando esa iniciativa del gobierno mexicano. No, mejor, ¿sabes qué? Júntate con... No, mejor, ¿sabes qué? Júntate con...